Vamos viendo. Ah, a ver. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Ahora sí. Buenos días. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Fuerte y claro. Adelante. Ya, buenos días. Aquí estamos en punto de vacunación de la terminal central. Muy bien. La gente está yendo. ¿Quiénes pueden irse a vacunar? Ya. Desde esta semana estamos viendo a pacientes que están viniendo a hacerse vacunar. Está incrementando. Los pacientes están viniendo más que todo para su vacunación contra la influencia para las personas mayores de 60 años. Pero asimismo está aumentando el número de pacientes que se están viniendo a hacerse vacunar. La primera, segunda, tercera, la quinta dosis contra el COVID. ¿Qué dosis tiene más demanda? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿Qué piden más? Bueno, no nos escucha bien. ¿En qué horarios? ¿En qué horarios se están vacunando? Ya. Los horarios de atención que tenemos aquí en el punto de vacunación de la terminal es desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche en horario continuo. Muy bien. Invitamos a toda la población a que pueda acudir a vacunarse. Es importante. ¿Una vez al año se puede vacunar contra la influenza, no? Claro que sí. Estamos vacunando generalmente para población objeto. ¿Qué quiere decir? Que solo estamos vacunando a las personas mayores de 60 años, pacientes que tengan alguna enfermedad de base, mujeres embarazadas y personal de salud. Es gratis, ¿no? Es gratuito la vacunación. Asimismo también tenemos vacunación contra la fiebre amarilla. Bien. 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 Buen apunte el que nos da. Gracias. Gracias, doctor, por haber conversado con Al Día Tu Día en la terminal de buses. Entonces, se está haciendo la vacunación. Contra el COVID, la influenza, la fiebre amarilla, entre otros. Gracias. Le mandamos un abrazo. Felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. También a la gente que nos... Nuestro médico reportero. Nuestro médico reportero. Me suena bien, ¿eh?